En el marco de la búsqueda de potenciar sus capacidades antitanque de corto alcance, el ejército argentino apuntará a la adquisición de nuevas partidas de cañones sin retroceso Carl Gustav M4. A efectos, tras la determinación de continuar incorporando este tipo de material, la institución busca cerrar un nuevo acuerdo con la firma sueca SAF por unas 63 piezas del sistema Carl Gustav por medio de una nueva licitación. La licitación girada por la Dirección General de Material se enfoca en la adquisición de armamento antitanque de manera directa con la firma sueca y contemplando tanto los cañones sin retroceso Carl Gustav M4 como sistemas con subcalibre para entrenamiento, además de simuladores. Puntualmente, el componente licitado se consta de 63 unidades correspondientes a 60 cañones M4, un M4 de tipo subcalibre para entrenamiento y dos simuladores de adiestramiento del tipo láser BT-46. Los detalles técnicos publicados por el ejército argentino mencionan que las piezas nuevas a suministrar deberán contar con una vida útil de al menos mil disparos. Mira Red Dot FCD 558, dispositivos de seguridad, además de accesorios como herramientas de mantenimiento y operación del arma. Por su parte, el simulador BT-46, que corresponde al modelo Carl Gustav M4, deberá ser una réplica similar al del arma empleada en combate, que simula vía láser su operación y que debe unar varios tipos de munición entre HIT, AT y HE. El simulador además deberá venir también con el herramienta para su mantenimiento y operación. El ejército argentino continúa potenciando este tipo de capacidades antitanque en función de las excelentes prestaciones del sistema Carl Gustav M4 en las filas nacionales. A su vez, la incorporación de este tipo de sistemas se vislumbra positivo en función de los resultados que se observan dentro de los conflictos interestatales actuales. Gracias por ver el video.